Bien, aquí en Texas estamos a 113 grados, tomarse una sopa es un suicidio, el calor nos está matando y hoy voy a hacer una comida completa que es fresca, especialmente para este clima, barata, saludable, fácil de hacer, vas a necesitar el coliflor o el brócoli blanco para decirlo más rapidito, lo vas a picar en pedacitos con cuchillo o si te gusta más desmeduzado lo rayas, cuestión de gusto, el vegetal partido en pedazos que se siente crujiente, hace que tu cerebro se siente saciado rápidamente. A esto le vas a rayar una zanahoria completa y lo vas a revolver el brócoli con la zanahoria juntos como lo ves allí, le vas a hervir dos a tres huevos tu gusto y vas a cocinar tocino a tu gusto, yo herví los tres huevos, los puse a enfriar, yo puse el tocino en el horno y lo puse a enfriar, el tocino y el huevo tienen que estar también fríos, tú le vas a echar mayonesa a tu gusto o también le puedes la crema agria o sour cream, que es la que yo usé para mí para no perder las 7 libras de grasa que ya perdí, ese es otro video que les voy a hacer como perdí 7 libras de grasa, disfruten de la ensalada que las hice con cariño para ustedes.